Vos los elegiste con tu voz Estos son los nueve finalistas de Latin American Idol Solo dime que me amas y dejaré de ahoyarle a la luna Te entiendes mucho más que yo a este mundo y sus criaturas Arráncame el corazón, sácame este lugar Y llévame lejos, rodeame el espejo Quiero ver solo un reflejo Obsesión, obsesión Una burla del destino Te puso en mi camino Obsesión, obsesión Cuando estás conmigo Tú eres mi amor En tu rabioso corazón Me muestren todas tus palabras Y que tu efecto dominó Derribe todos mis cielos Es imposible mi amor que tanta pena y dolor Si hayas sido impuesta Dios o por quien sea Hay que darles pelea Oh, 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 oh Eres mi obsesión Uh, 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 obsesión Una burla del destino Una burla del destino Me puso en mi camino Obsesión, uh, 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 obsesión Y cuando no estás contigo Tú eres mi obsesión Latinoamérica Estos son los nueve tiradistas Que ustedes eligieron con su voto Y los que tuvieron el ojo clínico para encontrarnos Fueron, ni más ni menos Que nuestro prestigiosísimo jurado Con nosotros, Jose Cada Buenas noches, Jose Buenas noches, papá ¡Bravo, papá! Gusto de saludarte Buenas noches Cada día más linda, más bella Con nosotros, mi, mi Hola, querido ¿Qué haces, beauty? Y de verde, color esperanza Esperanza Y a tienda de verde, ¿cómo estará de maduro? Imagínense Tengo una cosa negra aquí Porque es un día de luto para mí Es el peor día, lo odio este día Lo odio, lo odio Pero alguien se tiene que hacer cargo Y para eso es el jurado Así que hacerse cargo, mi viejo Además te hacés cargo de tantas cosas En los blogs lo único que veo ¿Cómo te quiere Panamá? Estás bárbaro, ¿eh? Te vas llevando barba con los chicos de Panamá ¿Tú crees que a mí en Panamá no me quiere? Obviamente Los blogs dicen eso, los chicos dicen eso Mira, una persona que va a avalarme a mí Ante los panameños de aquí Ante los panameños de Panamá Te escucho A ver, ¿para ti quién es la persona más importante en Panamá? ¿La persona más importante de un país? Sí, en Panamá ¿El presidente, seguramente? No, no, el presidente es el que manda Pero la persona más importante es la primera dama de Panamá Ah, bueno Esa es la que realmente puede cambiar las cosas Chicos, señoras y señores Por favor, un fuertísimo aplauso para la primera dama de Panamá Vivian Fernández Pero, ¿cómo me hacen esto? Y no me avisan Pero, ¿cómo me hacen esto? ¿Cómo estás, Vivian? ¿Cómo estás, Vivian? ¿Todo bien? Bien, contenta Vivian Fernández con nosotros, esposa de Martín Torrijos Es primera dama ¿No me contaste estas cosas? ¿Qué clase de amigos tengo en el programa? Estaba apoyando a mis tres chicos, señoras Bueno, pero yo quiero que tomes partido por todos ¿Cómo ves a los finalistas de Latin American Idol Más allá de los tres exponentes panameños? Unos chicos maravillosos, expuestos a un escrutinio fuerte, severo Donde están haciendo lo mejor de lo que pueden Y es una juventud que deja, nos demuestra Que pueden hacer las cosas muy bien y les deseo lo mejor Mi corazón realmente también con los que vienen de mi terruño Yo sé que vienen de lugares muy distantes Los quiero muchísimo y estoy aquí para apoyarlos Están súper emocionados los chicos Gracias, Vivian Que disfruten nuestro show Gracias Muy bien Amigos, esto es así Esto para toda Latinoamérica es ¡Latin American Idol! ¡Latin American Idol! ¡Latin American Idol! Muy bien, Latinoamérica Llegamos al programa de la última oportunidad ¿Qué vamos a hacer esta noche? Sencillo Ya sabemos que ustedes en su casa no van a votar Si no es el jurado De cada uno de los workshops se rescataron A ciertos participantes Ellos están aquí, los nueve tres de cada workshop Van a cantar, van a dar lo mejor de sí Van a convencerlos a ellos que se merecen estar aquí Eso sí Eso sí Atención Nosotros sabemos Que los finalistas de Latino American Idol son diez Este año Van a ser doce Entonces, si sumamos No se van a rescatar No se va a rescatar uno solo Si no a tres Así que chicos Hay chance, Paco Salta de la emoción Hay chance Hay oportunidad Una señora aquí del público me dice que no Que rescatemos cinco Y nosotros estamos hasta el dos mil diez haciendo esta temporada Más o menos Ok, yo creo que todos ellos están listos Vamos a recordar cómo fue que ellos llegaron hasta acá La primera persona rescatada es... Es... Lissetti Lissetti de Chile continúa en el show La segunda persona rescatada en este primer workshop Es... Monserrat Monserrat luchará por un puesto dentro de los conciertos de Latin American Idol Y en esta noche no todo está perdido Porque como todos los sobresultados rescatamos a dos participantes Así que le vamos a pedir al jurado Que ya tiene el veredicto de cuáles son los rescatados Y esta noche la primera rescatada... El cariño Es... Es que te amaré Por... Garita rescatada por el jurado Esa es la primera Falta otra persona La segunda persona, el segundo participante que decidimos rescatar esta noche Es Raquel Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mi La primera persona que rescatamos esta semana Francisca, bienvenida a Latin American Idol De verdad Que vuelvo a desentenar Todo aquello que pasé Bienvenido Paco Venga acá Te lo dije de frente Hemos decidido el equipo de producción, nosotros tres como jurado Rescatar a una persona más de cada workshop Rescatado del primer workshop Ariana de Venezuela La segunda persona que hemos decidido rescatar del segundo workshop Es... Eliana Esta vida sin ti no es nada Tercero y último show Gina Somos nueve finalistas, nueve rescatados Nos vamos derecho para finales después del último show rescatado A lo viejo